¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya sabes que es un placer tenerte por aquí una vez más. Si lo dejas ir, ¿volverá? Sí, y te explico por qué. Vamos a comenzar. Cuando pasas por una ruptura, experimentas una tormenta de emociones que van desde la conmoción y la angustia hasta la ira e incluso el miedo. La persona que amas ya no está a tu lado y el dolor puede ser insoportable. Tu primer instinto probablemente sea intentar todo lo que esté a tu alcance para acercarte a él y reparar el daño que se pudo haber causado. Es entonces cuando corres el mayor riesgo de cometer errores que realmente puedan alejar a una persona. En este video hablaremos sobre cómo hacer que alguien regrese dándole espacio. Si todo el tiempo te estás preguntando, ¿volverá si lo dejo ir? La respuesta es sí, pero solo si siguen los pasos que vamos a repasar. No es suficiente sentarte y esperar a que alguien regrese y menos la persona que aún amas. Tú tienes el control de más de lo que crees tener. 1. ¿Te extrañarás si lo dejas solo? El factor decisivo. Lo más importante a tener en cuenta en este momento es que todas las emociones que se sienten en una ruptura pueden hacer que sea peligrosamente fácil cometer errores. Por lo general, esto sucede cuando veo a las personas rogar y suplicar a su ex para que les acepte y le dé a esta relación una segunda oportunidad. Desafortunadamente, este es exactamente el tipo de cosas que motiva a alguien a alejarse más. Cuanto más sofoques a tu ex con un comportamiento necesitado y de angustia, más difícil será hacer que te vea bajo una nueva perspectiva. La buena noticia, eso sí, es que tú ya eres consciente de esto. Has hecho todo lo posible para encontrar información sobre la mejor forma de hacer que tu ex regrese y has comenzado a darte cuenta de que la distancia puede ser lo mejor. Muchas personas entran en pánico ante la idea de dejar ir a un ex porque les aterroriza de perderlo para siempre. Piensan que, de alguna manera, su ex se olvidará de la noche a la mañana y seguirá adelante, sin recordar el pasado ni una sola vez. Pues con mi larga experiencia en amor y relaciones durante muchos años, puedo decirte con confianza que el amor no funciona así. No desaparece de la noche a la mañana, especialmente si has estado en una relación a largo plazo con la persona que amas. Así que, a la hora de dejarlo ir para que vuelva, vas a tener que reforzar tu confianza en ti misma. Porque el ego sufre un fuerte daño después de una ruptura y tiene razón de ser. Debes hacer un pacto contigo misma para activarte. Y no me refiero solo a la actividad física, me refiero a hacerte cargo con tus propias manos y esforzarte en hacer cambios concretos en tu vida. Este es el factor decisivo que te dirá si es posible que tu ex regrese o no después de que lo dejes ir. Entonces, sentarte en casa, comer helado y darte a tracones de comida viendo Netflix, por ejemplo, no lo hará regresar. Esperar pasivamente a que sucedan las cosas y sentir lástima por ti misma, en realidad hará que sea más fácil para él que piense lo siguiente. O, tomé la decisión correcta al romper con ella. Su vida parece miserable. Lo cual, por supuesto, es exactamente lo contrario de lo que quieres. Tú quieres que tu ex te mire y piense, wow, parece que se está divirtiendo mucho, se ve tan feliz y saludable y su vida parece realmente emocionante. ¿Cometí un error al dejarla ir? Eso debe pensar. Una vez plantada esa semilla de duda en su cabeza, sucederán cosas muy interesantes. Ahora, si te preguntas, si lo dejo ir, ¿volverá? Veamos cómo funciona la psicología detrás de esto y cómo puedes plantar esa semilla en la mente de tu ex. Y esto nos lleva al punto 2. ¿Volverá conmigo si lo dejo ir? ¿Por qué esto funciona? Te explico. Si lo dejas ir y realmente comienzas a concentrarte en ti misma, las probabilidades abrumadoras serán que regreses simplemente porque habrás reconocido que esta ruptura no te rompió a ti. De hecho, te sirvió como catalizador para hacer un cambio muy importante en tu vida y ahora te estás convirtiendo en una nueva y mejorada persona de la que se enamoró al comienzo de la relación. Si te familiarizas con nuestra forma de pensar, entonces ya sabes lo importante que es este concepto para nosotros. Tu ex no va a querer volver a tener la misma relación contigo porque ambos ya saben cómo terminó y qué pasó. Así que sé que te puedo estar preguntando todo el tiempo, ¿me extraña? ¿y cómo recuperarlo? Y la clave del éxito es dar un paso atrás y poner un poco de espacio entre ustedes como primer punto. 3. Dejar ir funciona debido a estos factores. 3. Muestra que no eres una persona pegajosa. Muestra que no estás necesitada. Muestra que estás manejando la situación con gracia en lugar de desesperación. Te da la oportunidad de dar un paso atrás y organizarte en tu plan de acción. Sorprendes a tu ex porque podría estar esperando que le supliques. Te brinda una plataforma para hacer cambios que despertarán su curiosidad y lo harán volver a ti. Si piensas en la psicología masculina, los hombres valoran la casa. Cuando las cosas son de fácil acceso para ellos, tienden a valorarla menos. Y esto es cierto tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Claro que sí. Si le das todo en bandeja de plata y te permites estar a su entera disposición y peor aún, le ruegas y le suplicas que te acepte, solo lo alejarás. Le expliqué esto a Alexandre esta misma mañana cuando me llamó para preguntarme, ¿volverás si lo dejo ir? Bueno, ahí ahora te lo digo a ti. Dejarlo ir le muestra que tu mundo no gira en torno a él y que te estás cuidando y haciendo que tu vida sea mejor que nunca. Una persona que ama su vida atrae a los demás como polías al fuego y tu ex no es la excepción. Cuatro, ¿volverás si lo dejas ir? ¿Cómo hacer que eso funcione entonces? Bueno, ahora algunas personas te van a decir que si está destinado a ser, será. Pero yo soy alguien que cree que quedarse sentado y esperar no te dará los resultados que deseas. Si quieres que regrese, tienes que usar sabiamente el tiempo y el espacio que se crea entre ustedes. Ahora es el momento perfecto para pensar en qué elementos de tu vida personal descuidaste mientras estabas en esta relación y comienza a llenar tu agenda con personas y actividades que te hacen feliz. En lugar de fijarte en todas las preguntas que rondan en tu cabeza sobre cómo te sientes, lo mejor que puedes hacer es comenzar a desafiarte a ti misma para concentrarte realmente en cómo puedes mejorar tu vida. Piensa en los pasatiempos, las pasiones y las personas que descuidaste mientras estaban en la relación y luego comienza a ser tiempo para ellos nuevamente. Piensa en qué tipo de nuevas metas personales, por ejemplo, y profesionales puedes restablecer o establecerte para ti misma y comienza a trabajar para alcanzar estas metas todos los días. Mantente físicamente en actividad o cambia tu rutina de ejercicios para que puedas liberar endorfinas y aumentar tus niveles de energía. Asegúrate de usar las redes sociales a tu favor y publica las cosas divertidas y emocionantes que has estado haciendo en este tiempo a solas. En muchos casos, una herramienta como la regla de no contacto es en realidad la mejor opción. Solo sigue concentrándote en ti misma, no persigas a tu ex, déjalo que se acerque a ti después de la ruptura y comenzarás a cambiar la dinámica para que te vea de manera positiva. Una vez que plantees la semilla de la duda con respecto a su decisión de irse, comenzará a regresar. Sé que cada situación es única, ¿verdad? Claro que sí y probablemente tengas preguntas sobre cómo enfrentar tu situación. Así que te vamos a ayudar, no te preocupes. Y precisamente hemos creado una guía de inicio totalmente libre para que puedas encaminarte hacia ese objetivo de recuperar tu relación, recuperar a tu expareja sin cometer errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Como siempre es un placer, suscríbete, dale me gusta, comparte y comenta. Un abrazo, cuídate mucho y hasta el próximo video.